Senador Álvaro Uribe Vélez, bienvenido a Enlace Radio 6AM, lo saluda Yanit Rueda. ¿Cómo está usted? Yanit, muchas gracias. Mi saludo a ustedes en Enlace Radio, a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja, mis compatriotas de Barranca Bermeja, de Santander y con todo cariño. Muchas gracias, senador. Muy amable usted por atender nuestra llamada en esta mañana. Y por supuesto, debemos preguntarle a usted qué piensa de este paro que se realiza hoy en nuestro país. La situación del país, infortunadamente, no está buena. Yo quiero decirle a los ciudadanos de Barranca Bermeja que yo no dejé un país convertido en un paraíso, pero el país iba con buenas tendencias. Iba con una buena tendencia en seguridad, en dinámica de inversión, en política social. Si uno compara las herencias, encuentra que el gobierno de Lula, finalmente, a pesar de toda la publicidad, dejó una muy mala herencia en el Brasil. Lo mismo el gobierno de Cristina Kirchner en Argentina. Ya la mala herencia de Correa se está viendo en Ecuador por el tema de... Tenía allí una cortina que evitaba ver los problemas que era el precio del petróleo. Y ni qué hablar de la herencia de Chávez en Venezuela. Chávez se murió sin alcanzar a darse cuenta el efecto trágico de su obra de gobierno. Aquí dejamos una buena herencia y la han despinfarrado. Que la central de Sobreras Bonapá no había paro. Hay muchas preocupaciones de ellos que yo comparto. Por ejemplo, eso es ajeno. ¿Quién va a instalar la generación de energía en Colombia si no son empresas del Estado? Las privadas compran gangas, hacen térmicas, pero no custodian las grandes represas. Ustedes cerca de Barranca tienen a Hidro Sogamoso. Hidro Sogamoso fue un sueño frustrado en Santander durante 40 años. Tuvo que ser el gobierno, no el mío, perdónenme que hable en primera persona, que se lo impusimos a los técnicos y después de salvar a Isabel hicimos a Hidro Sogamoso. El sector privado no lo habría hecho. ¿Cómo veo yo al país? Yo veo al país un creciente narcotráfico tan preocupante como la época de los carteles de la droga. Con una diferencia, queridos amigos. Los carteles de la droga eran señalados negativamente por la comunidad. Ahora el mayor cartel de droga, que es la FARC, está legitimado. Senador, muy buenos días. Le saluda Janet Camacho. Habla usted de las FARC, habla usted de estos carteles de la droga y esta situación. Cuando habla de las FARC también tenemos que hacer referencia al proceso de paz. Ha venido usted denunciando, digamos, a través de sus redes sociales, estos puntos de concentración, la pedagogía abiertamente que hace las FARC en diferentes puntos del país, con sus helicópteros, con toda su logística para esta situación. ¿Influye esto también en el tema de seguridad ciudadana que hoy vive la comunidad? Hay una preocupación, digamos, latente sobre cómo se está dando esta situación y ahora con los puntos de concentración que tendrían las FARC en torno a este proceso. Una cosa es hacer pedagogía de la paz y otra cosa es hacer política con armas. Lo que nosotros vimos en Conejo, en la Guajira, fue política con armas. Eso lo trajo el marxismo-lenismo a Colombia. Fue la época de la Unión Patriótica, donde mezclaban la política con las armas, con la violencia. Y eso es una de las causas de este exterminio de la Unión Patriótica. La otra causa es la debilidad de los gobiernos. Volver a eso es muy grave. En la Guajira, además, hubo una... Además de ese problema, hubo un crimen de guerra, porque se tomaron una escuela. Y ustedes saben que las escuelas en el derecho internacional humanitario son lugares protegidos. Y lo del Cauca fue peor. ¿Por qué peor lo del Cauca? Porque allí no dejaron entrar la prensa, no pudimos conocer lo que pasó. No dejaron entrar sino a Telesur. La FARC no dejaba entrar teléfonos celulares. Entonces fue una acción política con armas y uniformes de la FARC. Y por supuesto que está aumentando la inseguridad en el país, en todas partes. La drogadicción urbana y de eso ese microtráfico y de ahí derivados tantos delitos. Y ustedes tienen al frente el sur de Bolívar y saben qué está pasando allí. Por ejemplo, en Chimití, tan cerca de Barranca, estos grupos terroristas se atreven a patrullar las calles de la ciudad. Porque no hay gobierno. Qué tristeza. Senador, con los buenos días les saluda el periodista Pedro Severiche para preguntarle... Uno de los temas que hoy convoca la protesta tiene que ver con Ecopetrol, con sede aquí en Barranca Bermeja. ¿Qué tan avanzado dejó su gobierno el plan maestro de modernización de la refinería de Barranca Bermeja? ¿Y cuál es su visión actual de Ecopetrol cuando se ha filtrado un documento del Ministerio de Hacienda donde se piensa vender el 80% de acciones que dejó su gobierno en esta compañía? Primero, yo no soy parteario de que venda el control estatal en Ecopetrol ni que vendan más de Ecopetrol menos a los precios de oro. Lo que hizo mi gobierno fue conseguir autorización legal para capitalizar el 20% y capitalizamos el 9% y el 11%. Entraron 460.000 colombianos a capitalizar a Ecopetrol y eso nos dio la posibilidad que Ecopetrol pasara de invertir 500 millones de dólares al año a invertir más de 10.000. Hoy la situación de la empresa está bien deprimida. Ustedes ven lo que se publicó ayer de los malos contratos por ahí en 2011 con un crédito de promoción de exportaciones de los Estados Unidos en la construcción de Reficar en Cartagena. Yo me propuse varias tareas con Ecopetrol, dos de ellas. Todo ese proceso de mejoramiento de la refinería de Cartagena y el de la refinería Barranca. Y deploro mucho que haya esos escándalos en Cartagena y que lo de Barranca no se hubiera completado. Porque una de las decisiones de mi gobierno fue tener sincronizadas ambas refinerías. Y deploro mucho que a lo que ha sucedido al interior de Ecopetrol se le sume en los últimos años que por acción de los grupos violentos se ha frenado la exploración de petróleo en muchos sitios del país, y no le menciono sino uno, las ollas de los ríos de Aguárez y Tucumán. Que ahí podemos tener las cuencas más importantes en materia de petróleo, pero hoy están en manos de la FAD y en cultivos de coca. Frente al sindicato que adelanta todas estas denuncias, ¿cuál fue su comportamiento, senador, cuando fue presidente en relación con la USO? Yo tuve dificultades con ellos. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con que yo denunciara la convención. No la tuve que denunciar porque Ecopetrol era insostenible. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con que yo separara la refinería de Cartagena de Ecopetrol. Yo la tuve que separar porque no teníamos en ese momento dinero para hacer la refinería de Cartagena. Entonces hubo desacuerdos. Y usted sabe que conmigo se puede disentir, pero yo no oculto lo que pienso a los ciudadanos. Ese sindicato conoció claramente que pensaba yo algún día entrarán en razón. Quiero recordarles cómo, cuando llegué a la presidencia, cómo asesinaban líderes sindicales y toda la preocupación y la eficacia de mi gobierno para proteger la vida de los líderes sindicales. Presidente, con el saludo de los muy buenos días le habla Alfonso Molina. Recordando el tema de Ecopetrol, en su gobierno también se vivió un momento crítico en Barranca Bermeja. Y el mismo sindicato habla de que la administración de Isaia Novich empezó la tercerización de varios puntos en la refinería. Y hablamos de la huelga que ocurrió en el 2004. Dicen que desde ahí fue el punto de partida para vivir lo que está hoy viviendo la empresa colombiana de petróleo. Que fue un momento difícil, sí. ¿Qué decisiones tomó Isaia Novich? Primero, refiramos al personaje. Isaia Novich es un hombre totalmente honesto. Es un hombre de manos puras. Segundo, refirámonos a lo que pasó. Denunciamos la convención. Los privilegios sindicales de Ecopetrol hacían insostenible la empresa. Y lo tengo que decir hoy, al oído de la comunidad de Barranca, donde operé Ecopetrol, y llamar la atención incluso de los trabajadores y de muchos líderes sindicales opuestos a mi persona. ¿Qué hicimos tercerización en nuestro gobierno? Afortunadamente la hicimos. Manejar todo con trabajadores propios es imposible. Lo que debería pensar la USU es ser menos esquemática, menos fundamentalista. Por ejemplo, nosotros promovimos con otros sindicatos del sector eléctrico en el país, contratos sindicales. Pero aquí hay un sector sindical sumamente radical que evita el contrato sindical. En mi concepto es una forma de participación democrática ideal. Porque se hacen contratos de obra no con terceros, sino con la propia organización sindical. Senador, pero al final la razón fue para el sindicato, porque en ese momento, hoy en día, Ecopetrol tuvo que pagarle una indemnización a muchos trabajadores que fueron sacados en ese momento, fueron nuevamente llamados por la empresa y a los que no tuvieron que pagarle y fue más la suma que tuvieron que pagar lo que se vivía en ese momento. Ese tema no lo conozco, no se lo puedo contestar. Lo único que le digo es que si usted me preguntara, un esquema moderno de administración sería tercerización contratada con el propio sindicato, como lo hicimos nosotros en muchas partes del sector eléctrico. Y lo digo al oído de la ciudadanía de Barranca, donde ha habido tanta dificultad política para mí, por estas ideas que creo que son útiles para el país y crearían más productividad y más equidad compartidas las obligaciones, los derechos y los logros entre la empresa y la organización de trabajadores. Senador, de nuevo le habla Yanis Rueda en esa mesa de trabajo. Senador, para el próximo 2 de abril también se tiene planeado desde el Centro Democrático una marcha, una movilización similar a la que estamos viendo hoy. ¿Qué diferencia hay entre el paro nacional que se declara hoy y las exigencias que desean hacer ustedes desde el Centro Democrático el próximo 2 de abril? Bueno, yo comparto muchos de los puntos en los cuales se basa la convocatoria a los trabajadores. ¿Por qué nosotros invitamos a los colombianos, no solamente al Centro Democrático, sino en general a los compatriotas, a que salgamos a la calle? La calle es un espacio válido de protesta democrática. ¿Por qué estamos preocupados? Estamos preocupados, veamos la economía. El país tiene un alto endeudamiento, el endeudamiento ha crecido en este gobierno y es punto sobre el pie. Los empresarios están asfixiados por impuestos. Con la carga de impuestos que hay en Colombia hoy no sale adelante una pequeña y mediana empresa. Los salarios de los trabajadores se han deprimido. La creación de empleo de calidad se ha estancado. En estos días revisaba yo las cifras, por ejemplo, de las ciudades que aparecen con menos índice de desempleo. Y hay varias de ellas que aparecen con menos índice de desempleo porque hay un gran mototaxismo. Entonces, un subempleo juvenil bien preocupante. Eso para hablar de la economía, el derroche del gobierno. Hablemos de otra cosa, de la corrupción. Este gobierno, pagándole con contratos jugosos a sus amigos, ha tratado de zapar la corrupción. La impunidad. ¿Usted cree que le va a hacer bien al país aceptar lo que este gobierno ha aceptado? Que el narcotráfico es delito político. Por ejemplo, no irán a la cárcel, ni los extraditarán, ni les encimarán en la incivilidad política. ¿Qué tal que eso se hubiera hecho con los casteles de la droga? El país hoy está en la víspera de ponerse tan grave la situación del narcotráfico como fue en los años 80. Que recordemos, en el año 2000, Colombia tenía, cuando empezó el Plan Colombia, 170.000 hectáreas de droga. Habíamos bajado a 42.000. Hoy hay 159.000 hectáreas de droga. ¿Para dónde va la patria, por Dios? Senador, referente al tema que usted habla de la economía y todo esto, en Barranca Bermeja han hecho una petición muy especial al gobierno nacional y tiene que ver con la solicitud de declarar emergencia económica para Barranca Bermeja. Desde luego, esta situación no ha sido bien vista por el gobierno nacional, quienes han dicho que no es necesario decretar esta emergencia en el puerto petrolero y así enfrentar un poco esta crisis que se vive por la no modernización de la refinería de Barranca Bermeja. ¿Cree usted que le cabe una, digamos, decretar esta emergencia al puerto petrolero aún cuando vive esta situación de crisis por este, digamos, reversazo tan drástico que le fue dado a este proyecto? La verdad es que en el país hay hoy muchos sitios críticos. La situación de fronteras es crítica. Por ejemplo, la situación del departamento de Huila, del departamento del Polina, son situaciones críticas agravadas por este verano. Yo diría que el país va a necesitar. Yo anoche le hablaba a los compañeros del Centro Democrático. Nosotros, además de estar hablando de lo del día a día, seguramente hoy, cuando conozcamos lo que vaya a decir la Corte de la Haya, me van a llamar a mí y me van a preguntar por eso. Por lo que hicimos la semana pasada, de ser consecuentes y decir, desde hace mucho rato estamos pidiendo que la paz se concentre. Pero con estas y estas condiciones. Fuera de eso, nosotros les queremos proponer una plataforma al país que diga menos impuestos, más estímulo a la inversión, mejores salarios, un total ahorro en el gasto público, a ver si esta economía vuelve a tomar una senda dinámica que permita resolver problemas como el problema de Barranca Bermeja. Este gobierno lo que ha hecho es contentar políticos a través de la mermelada y no resolver los problemas de la comunidad. Yo he llegado en estos días a dos pueblos, que les tengo afecto, y he encontrado, me habían dicho que Santos le había dado de 1.500 millones de pesos en la campaña de 2014. ¿Y qué están haciendo? No arreglando la plaza. Santos es lo verdad que tenía unas cibas bien lindas en un parque principal, unos empedrados y llegan a 1.500 millones destruyendo y construyendo, como se arreglan de fácil las plazas bonitas de los pueblos. No le arreglan a Barranca ese tema tan grave, la refinería, que yo lo dejé en marcha. Como les hice la otra, les hice el puente. Ahí tienen el puente. Como me preocupé hasta que contraté el de Ruta del Sol, que tanto le ayuda a Barranca y a Santander, como hice a Hidrosogamoso, que bastante les ayuda. Me da mucha tristeza este reversazo. Y me da mucha tristeza, yo llamo también la atención de los votantes de Barranca, porque cómo nos castigaron a nosotros a Hidrosogamoso, y cómo apoyaron, y cómo apoyaron este gobierno con el cuento de la paz. Senador, el puente por momento se ha quebrado, se ha quebrado porque le han tocado nuevamente invertir. Hablemos de paz, presidente. Presidente, la semana anterior, en esa llegada a la Casa de Nariño, por parte del Centro Democrático, en la intervención... No, no llegamos a la Casa de Nariño. Bueno, a las afueras de la Casa de Nariño, entonces. Tampoco. ¿Cuándo fue? A la protesta. ¿Cuándo fueron los parlamentarios a pedir a que... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En ese instante, en ese momento, decía Oscar Iván Zuluaga que ustedes no eran enemigos de la paz. ¿Cuál es la paz que quiere el Centro Democrático que no ve en la paz que está negociando el presidente Juan Manuel Santos? ¿Cuál es la paz que quiere el Centro Democrático para Colombia? Tenga un poquito de paciencia. ¿Cuánto había mejorado el país en esa materia y en otras con la política de seguridad democrática? Donde hubo lo que predominó fue la reinserción generosa pero sin impunidad. Nuestras objeciones a la actual negociación de paz. Primero, se ha incrementado la violencia del narcotráfico en el país. Y bueno, creyó que hacía la paz mandando una delegación a Catatumbo a decir siempre en coca. O acabando la fumigación o reduciendo a los mínimos el tema de la erradicación manual o acabando programas de sustitución como familia guardabosques o diciendo ni los estraditos ni van a la cárcel y les enchimos legibilidad. Segundo, pusieron a la Fuerza Pública en el mismo nivel del terrorismo. Lo voy a producir hoy y lo voy a mandar por Facebook con un video demostrándole a la Fuerza Pública cómo nos están engañando. Tercero, a mí me parece que voy a esto. Lo quiero decir muy cuidadosamente. Esa impunidad que tiene este proyecto que ha firmado el gobierno con la paz en el acuerdo de justicia es un mal ejemplo. Genera nuevas violencias y crea inestabilidad en el proceso. Es una ley de punto final disfrazada. La ley de punto final de Chile, de Argentina, ambas se callaron. La de El Salvador, que fue en 1992, hoy la inapica. Aquí tarde que temprano ese acuerdo de justicia se cae. Se cae en perjuicio de los militares. El gobierno nos engaña hoy diciéndoles, sometanse a eso que los vamos a sacar de la cárcel. Sí, senador. Los que van a quedar en la cárcel son los militares. Y me parece sumamente grave, sumamente grave que la paz que ha sido el verdugo del campo, el gobierno la ponga como interlocutora para el sector agropecuario. Y la paz, que es el cartel de cocaína más grande del mundo, lo vuelvan. El socio y el gobierno que para, supuestamente, después de que firme, acabar con los cultivos de droga. Por eso nosotros estamos desayunos de acuerdo con este proceso. Nunca con la paz. Senador, al paso que vamos con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la paz que proponen, vamos a ver guerrilleros en el Congreso de la República, vamos a ver guerrilleros, bueno, es guerrilleros entonces, lanzándose al Consejo, a las alcaldías, en los diferentes sectores del país. ¿Ese es el futuro que le espera entonces a Colombia frente a estas exigencias o a estos puntos que se están negociando en materia política? Y eso es muy grave. Eso genera mala gente. Ustedes se imaginan que si hubiera hecho eso con los paramilitares, me lo habrían aceptado. ¿Y cuál es la diferencia entre las masacres de la FARC ELN y las masacres de los paramilitares? Ninguna. Y la verdad es que yo lo preguntaba en lo de hace 15 días. Hice dos preguntas. ¿Permite la Corte Penal Internacional? ¿Permite la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Que los responsables de delitos atroces no vayan a la cárcel? Le responden, tienen que ir a la cárcel. Si siguen aprobando eso así se les caerá. Y pregunté, ¿permiten las legislaciones democráticas del mundo que los responsables de delitos atroces sean elegidos? Cuando hace un repaso al derecho comparado, las legislaciones democráticas del mundo, por regla general, prohíben la elegibilidad de personas responsables de delitos atroces. Por eso tenemos esas preocupaciones. ¿Qué tal que Dios deberá dar esa elegibilidad a los paramilitares? Senador, en las próximas horas, en los próximos días habrá ya la elección de un nuevo fiscal general de la Nación. Usted ha dicho que el Centro Democrático tiene una persecución política de la Fiscalía. Se ha abierto una convocatoria por parte del Presidente Santos. ¿Cómo ve esa próxima Fiscalía? ¿Cuál será la relación que se tendrá con el Centro Democrático por parte de ella? Como quiera que usted lo ha dicho, su hermano Santiago es un preso político. Y para complementar, perdón, senador, se dice a nivel nacional y los conocedores de ese tema político que podría ser Néstor Humberto Martínez. ¿Tiene conocimiento de esto, expresidente? No, no. No, yo no tengo ningún conocimiento. Lo cierto del caso es que aquí hemos tenido una fiscalía rabiosa aliada con el gobierno. Hay una manguala entre un sectorcito de la Corte Suprema, el Presidente de la República y la Fiscalía. Ninguno de mis compañeros del gobierno está preso por haberse robado un peso ni por haber matado. Están presos por persecución política. Por ejemplo, porque una señora de Barranca, que ustedes la conocieron, primero dijo que Sábal Preté le había ofrecido unos... ¿Ya pidió 500 millones? ¿Pidió 500 millones de indemnización? Pidió 500 millones de indemnización. Ustedes conocen a esa señora. Y entonces, se valieron de eso, se valieron de eso para meter ciudadanos de bien, como Sábal Preté a la cárcel o el doctor Diego Palacio o el doctor Alberto Velázquez. Cuando el gobierno, cuando la prensa denunció denunció en la campaña del 2014, que unos narcotraficantes le habían dado 12 millones de dólares a amigos del gobierno, a consejeros políticos del gobierno Santos, para hacer lobby en favor del narcotráfico, nosotros tomamos esa denuncia de la prensa y le dijimos al país, esto es muy grave. ¿Sabe con qué nos respondieron? Con la creación del hacker. Y le quiero decir una cosa, ¿sabe con quien trabajaba el hacker? El hacker trabajaba con Juan Manuel Santos. Si es que había en Soluaga, estaba contratando a una persona para que le ayudara en comunicaciones, y entonces le dije, no es que el tipo trabaja con Santos, le dije, pues, le sería una buena recomendación. Y resultó que aquel con quien Santos trabajaba era un bandido. Y entonces hicieron esa creación para taparlo de los 12 millones del narcotráfico y hacerle daño a nuestro gobierno. Nosotros lo tenemos que defender, pero vamos para adelante. Senador, ¿buscan ustedes la renuncia del presidente Santos? La verdad es que yo lo que estoy pensando es, por ejemplo, hoy pienso a ver qué va a pasar en la Corte de la Haya con ese desfobo de San Andrés. Que nosotros hemos venido diciendo por favor, gobierno, después de la sentencia de 2012, no se puede aceptar ninguna decisión de la Corte que nos haga daño y tampoco se puede aplicar la sentencia de 2012. Lo que estoy pensando es un gran compromiso del Centro Democrático en el examen de los problemas nacionales día a día y en una proyección de país a futuro. Nuestra plataforma para que el Centro Democrático sea alternativa de gobierno en el 2018 y este país entre y el Centro Democrático sea alternativa de la educación relevante. Estamos pensando en la seguridad, de los incentivos a la inversión. Estamos pensando en todos esos temas, queridos amigos. presidente, usted vivió un momento en sus ocho años de gobierno, momentos de popularidad muy altos. Hoy el gobierno de Juan Manuel Santos en la encuesta de medios a nivel nacional de Llanjas muestran a un gobierno Santos con un 18 de popularidad. ¿Había visto esto en gobiernos anteriores que hayan pasado por nuestro país esta popularidad tan baja para un presidente de la república? Queridos muchachos, yo llegué por aquí a la universidad élite esta mañana, suspendí la reunión para hablar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Quiero, quiero mucho a la ciudadanía de Barranca. Les pido a la ciudadanía de Barranca que me apoyen. Yo nunca les quedé mal. Y tuve un gran diálogo con la ciudadanía de Barranca en esos dos años de gobierno. Les pido a la ciudadanía de Barranca que nos ayude en el Centro Democrático. Que salgamos a la calle el 2 de abril. Seguiría hablando con ustedes, recuerden, no analizo encuestas. Lo que procuro es ganar corazón de los colombianos todos los días. Les agradezco de todo corazón a ustedes en enlace radio 6AM en Barranca. Muchas gracias. Gracias a usted, senador, por haberse podido comunicar con nosotros y por supuesto por habernos permitido en este espacio de enlace radio 6AM hablarle a los barranqueños acerca de su percepción de lo que se vive actualmente en el país en materia de paz, en materia del paro nacional que se realiza hoy y por supuesto el que se convoca para el 2 de abril por parte del Centro Democrático. Álvaro Uribe Vélez en enlace radio 6AM Barranca Vermel.